Venga, ¿hacemos la simulación ya? Venga, vamos a hacer la simulación, coño. ¿Os mola, no? Vale. Venga, entonces, pero vamos a disfrutarlo. O sea, vamos a hacer todo. Esto no sale a la vez, ¿no? No, de uno en uno. De uno en uno. Mira, dice por aquí Las Jun, 24 horas viendo fútbol sería un bochorno total. Es que si hacemos 24 horas viendo fútbol, no vamos a ir viendo tenis. Oye, que estamos en el nivel 3 ya. Estamos en el nivel 3 y quedan 3 minutos 27. O sea, ¿tiene que haber cuántos fútbol más tiene que haber para que pasemos al nivel 4? No sé si dos más. Depende. Depende. Ah, ¿depende de qué, joder? Depende de la cadencia. Ah. Es que yo también hacía años que no hacía Twitch. A ver si te crees que soy una enciclopedia. Pero tendrá que... Sí, conforme vayan sus... 24 horas sobre tiro con arco. ¿Sabes por qué dices lo del tiro con arco? Sí, sí, no, si ya te lo tiro yo también. Es que Paco se tiraba por los suelos, tío. Tú al final, a torneos así de otros deportes no puedes ir casi a ninguno. Bueno, del tenis no has rejado mucho, ¿no? Pero... A mí me gusta el tenis, ¿eh? Me gusta el tenis. Sí, no. O sea, no veo... Digo, a un torneo de básquet no te van a invitar porque saben lo que opinas. Digo simplemente, si me invitan no voy a ir. Al tiro con arco tampoco. O sea, que no me inviten pero no voy a ir. Al tiro con arco tampoco, ¿no? Si la Fórmula 1 llega a Madrid tampoco creo que pidas entrada, ¿no? Hombre, a la Fórmula 1 si llega, iría, ¿eh? Sí, ¿no? Si llega, iría. Ahí sí. Si llega, iría. Mira, otro prime, a Beleche y va subiendo el porcentaje. Bien, y va subiendo, claro. Pero venga, meter un par de ellos más o tres, tío. Claro. A ver qué pasa, ahí llegamos al 4. Es ya por curiosidad, joder. Y cuando acabe, saldré yo con el volante, ¿no? Correcto. Ahí estás, ahí estás. Venga, va, empezamos. El sorteo de la camiseta de Legia que nos pregunta Gabil qué sub es el miércoles. Pero no es sorteo, es los subs. Entramos a jugar. Venga, lo vuelvo a repetir ya por última vez. Esta camiseta de Legia de Varsovia, que mola, ¿eh? Yo creo que no es la de este año, debe ser del año pasado o de hace dos años porque la compré en Varsovia la última vez que estuve, que ya no me acuerdo cuándo fue, pero esta camiseta de Legia de Varsovia original, ¿eh? Original, o sea, que no es una imitación, es una original, de verdad, Adidas, o sea, es la cotidiana de los jugadores, ¿eh? Que me imagino que esta estrellita es de haber ganado 10 ligas polacas, supongo. La veis aquí, ¿no? Correcto. Os la vais a ganar, no la vamos a sortear. Esto no va a ser un sorteo. Se la va a ganar el que la gane. Entre los subs. Entre los subs, con un bingo especial que vamos a hacer. Bueno, un bingo especial. Es un bingo que vamos a hacer, que justo ese será el que gane. O sea, no es que sea un bingo. Y justo el que gane, se la lleva. Y ya está, sin más. El miércoles. El miércoles, correcto. El miércoles, sin más, ¿no? Tampoco tiene más. Al curling tampoco, ¿no? No, tampoco voy a ir al curling. Dice Cobra, haced sorteos que soy muy malo el bingo. Bueno, más adelante. Bueno, haremos también sorteos, tío. Pero una camiseta... A ver, un partido de mi archivo, que sinceramente es darle un botón y me cuesta cero, pues vale. Pero una camiseta, esto es un 90 pavos de camiseta, tío. Por lo menos que se la gane a alguien, joder, ¿no? ¿La camiseta llega a Canarias también o estamos discriminados? Pregunta Last Night. Quien se le gana a un canario, se lleva a Canarias. Correcto. Aquí tenemos un problema. Como le gana un argentino, macho, entre Mandarly y tal. Es una pasta, ¿eh? Que he quedado, ¿eh? Pero bueno, a joderse, tío. Es lo que hay. Correcto. Vale, pues aquí tenemos el simulador. Le doy. Venga, pero escucha, entonces, ¿cómo va esto? ¿Le das a uno? Le doy a uno y sale el emparejamiento. Correcto. ¿No lo puedes poner más grande? Lo veo un poco pequeño, pero bueno, es igual. ¿Lo veis bien, ¿no? Le doy, le doy. Sí, que todo sea eso. No hay falta que pongas el Runner's Up Group Winner. Eso no hay falta que lo pongas. Que pongas POT1 y POT2, ¿no? Y el otro abajo, ¿no? Así. Lo veréis más grande de lo que no veréis todas las bolas, pero bueno. Da igual, da igual. ¿Así mejor? Venga, pues dale a uno. Venga. Primer emparejamiento. Venga. El lunes el primer equipo que va a salir es el PSG. Vale. Que se va a ver con... Hostia. Venga. Real Sociedad. Joder, estamos jodidos. Vamos a asimilarlo. ¿Ves dándome...? De aquí me puedes dar los porcentajes, ¿no? Porque como es una cosa que no... Creo yo que no va a pasar. O sea, es muy difícil. Bueno, sí, te lo doy. Aquí sería... Si esto pasa, que esperemos que no. Porque claro, es que sería... Para la Real sería el peor sorteo posible. La cagamos. La cagaste, Burlancaster, como decíamos. Yo daría... 75% PSG, 25% Real Sociedad. Algo así. Hombre, Magic Bullion se ha pasado. Bueno, 25-5, ahí te has pasado, tío. Sí. Pero 25-75 para el PSG, si esto pasa. Venga. Siguiente. Segundo emparejamiento. Saldría el Porto. Sí. Bayer. Bayer. Joder, bonito partido este. Que recordaría a la final del 87 de Copa Europa, que vosotros no habían ni nacido muchos. Que le marca el histórico gol Magier de Tacón en un partido que se jugó en... Creo que fue en Viena ese partido. Y gana 2-1 el Oporto al Bayer. Con Futre que hace un partido excomunal. Aquí daría 20-0 Porto, 80-0 Bayer. 20-0 Porto, 80-0 Bayer. Mira, he coincidido con Isun y he coincidido casi con 10-2021. Si es que al final, yo fallaré muchos pronósticos, pero al final lo que digo es lo normal. Correcto. Muchos he fallado porque el fútbol es fútbol, pero es que es lo normal, joder. Cualquier otra cosa sería volverse loco. ¿Que el Oporto puede eliminar al Bayer? Pues claro. ¿Pero que es una sorpresa? Pues claro, coño. Claro. ¿O no? Sí, es que de esto consiste el fútbol. Si fuese todo matemático, no tendría gracia. Siguiente equipo, el Nápoles se va a ver con City. Joder, bonita eliminatoria esta. Bonita eliminatoria. Fíjate, sería muy bonita ver esta eliminatoria. ¿Qué os parecería esta? También el City favorito. 10-90. Yo pondría 20-80. 20 Nápoles, 80 City. Lo ha clavado Mirs, que es su primer intervención. Gracias Mirs. 35-65. ¿Qué dices? Mucho más favorito del City, coño. 30-70. A ver, luego, esto es hoy. Luego mañana, de repente, cuando llega la eliminatoria, se ha lesionado Haaland. Yo qué sé. Estos sí jugarán mañana, ¿sabes? De hecho, haré el vídeo de porcentajes y luego, por supuesto, haré vídeos de porcentajes cuando ya se acerque, cuando estemos a punto de jugar las eliminatorias, ¿no? Correcto. Te voy a hacer una reflexión, macho, aquí en este momento. Yo no entiendo a la gente que no le gusta el fútbol, macho. Siempre lo digo, pero es que imaginaos que no os gustará el fútbol, a que os perderéis algo muy bonito en la vida. Correcto. Imagínate, macho, esta emoción, Ari. Es que no me digáis que no vais a tomar las uvas y vais a decir, joder, es que cuando ya sepamos el sorteo, es que va a haber un PSG, tal. ¿A qué es verdad? ¿A qué es verdad? No lo puedo entender, coño. Lo respeto, pero no lo puedo entender. Lo respeta. Y la gente que le tiene tirria ya, eso sí que... Bueno, eso ya va, eh. Tirria, yo diría, pues nada, que lo tengan. A ti no le gusta el fútbol, qué bochorno. Es verdad, a ti no le gusta el fútbol, tío. Es que las incongruencias de la vida, ¿eh? ¿Tú sabes la de aficionados al fútbol que pagarían por ser Adri y estar en tu coche grabando? Sí, sí. La verdad, tío. Y él no sabe nada. El otro día tuve una cena, joder, tuve una idea muy buena. La voy a decir, a ver si os gusta, porque mola hacerlo. El otro día tuvimos una cena de... Ahora seguimos con esto, ¿eh? Tuvimos una cena de matrimonios, ¿no? La típica cena de amigos. Miramos diez matrimonios muy amigos, ¿no? Entonces estaban, obviamente, las mujeres de mis amigos y tal. Conozco a todas. Y algunas no tienen la más mínima idea de fútbol, ¿no? Y claro, los maridos hablan conmigo de fútbol y tal. Y ellas vienen y huevean y tal. Y entonces hubo una que me dio una idea cojonuda, macho. Además, una tía súper inteligente. Me dijo, tienes que hacer un vídeo con alguien que no tenga la más mínima idea de fútbol y te pregunte cosas muy básicas. Y tú le vacilas y tal. No es mala idea. Entonces le dije, a ver, por ejemplo. Y me preguntó, así de sopetón, me soltó, ¿qué es la liga? Y le digo, no me jodas. Dice, ¿qué es la liga? O sea, no sabía lo que era la liga. Entonces yo le expliqué que eran 20 equipos, que juegan todos contra todos. A ida y vuelta. O sea, no sabía lo que era la liga, macho. Madre mía. Y me preguntó, ¿y qué es un córner? Pero me lo decía en serio, ¿eh? Y yo le expliqué que un córner es de una palabra inglesa, que significa esquina, que es cuando saca de... Entonces hay que explicarle que en el córner solo es si sale en la línea de fondo. Que si es en la línea de banda, ya saque de banda. Imagínate, o sea, partíamos de esa base. Claro. Lo que el problema es si alguien que no sabe de fútbol te dice, ¿cómo funciona el bar? Porque es que no sabrías ni explicárselo tú. ¿Cómo funcionan las manos en el fútbol? Te voy a explicar a esta amiga mía, que es la mujer de un gran amigo, que te pregunta qué es la liga, explicarle lo que es el fuera de juego, tío. No, no, claro. Estás perdido. Pero a que sería una buena idea. Sí. Y otra idea que he pensado yo es... Me gusta. Vídeo de eso con el hombre, Adri, que es la liga, lo sabe, coño. No llega a ese nivel, joder. Más adelante, más adelante, se puede hacer una vez al mes, sorteo entre los subs de que te acompañen en el coche. Sí, eso está bien. Eso está bien. Detrás, en silencio, pero viéndolo desde dentro. Oye, hice yo, tenéis que buscarlo, coño. Tenéis que... Ahora seguimos con el sorteo. Lo del Lega. Lo del Lega, lo habéis visto eso, ¿no? Sí. Lo del Lega. Eso fue acojonante, tío. Eso fue increíble. Fue increíble. Y bueno, pues igual lo hago, ¿eh? Igual lo hago con ella. Se lo digo un día que damos y hacemos eso. Y vais a reír, macho. Pero es que te pregunten qué es la liga, así de sopetón. Dios me joda. David Figueroa dice, ¿algún sorteo para los no subs? Joder, David. Y pues si la gente se está dejando aquí el prime o la sub, pues tendremos que... Hombre, tendremos que... Joder. Venga, otra, otra... Otro emparejamiento. Otro emparejamiento, venga. Venga. Aquí hemos quedado que 10-90, ¿no? O algo menos le dabas al Napoles City. 20-80 le daría. 20-80. Eso, lo del Lega es el hormiguero. Muchos lo han visto, sí. Inter versus... Hostia, este es jodido, ¿eh? Dormund. Uf. Joder, bonito partido, ¿eh? La verdad es que todas las miniaturas... Al Madrid se le está poniendo Copenhague-Real Madrid. Si es que va a salir el lunes y va a salir aquí también. Inter-Dormund. Inter-Dormund. Hostia, aquí 55-45. Aquí yo daría favorito al Inter. Me parece el mejor equipo de Italia. Sí. Respetando al Dormund, pero bastante más igualado. Yo daría un 55-45. 60-40 Inter. 60-40 Inter. Coincide... Mira, por aquí coincido con Saleo F. Coincido con... Con Calero. Con Calero 74, sí. Adnits, que nos da su prime. Muchísimas gracias. Cuando acabemos, déjame que voy a sacar una foto de esto. Gracias a Adnits99. Quiero sacar una foto para ponerlo en Twitter. ¿Qué os ha parecido el simulacro de sorteo que hemos hecho? Vale. Maldini, para equipos como Deportivo y Málaga, que son históricos de primera y están en primera red, ¿cuál crees que es la mejor manera de volver al fútbol profesional? En cuanto a fichaje, el estilo de juego, saber fichar bien, fundamentalmente. Es que al final, si fichas con los jugadores, acabas... Yo creo que ellos tienen un plus, que son equipos con mucho nombre. Entonces, si más o menos estás dudando de ir a un equipo u otro, te vas al Málaga, ¿no? Digo yo. Eso es lo que haría yo si fueras jugador. Correcto. Bonita eliminatoria de Copa, ¿eh? Vamos a ver. Málaga, Real Sociedad. Reviviendo aquellos tiempos. Espera, espera, espera un momento. Espera, espera un momento. Que voy a... Déjame un saludo. Preguntad algo en el chat, que voy a poner esto que me mola. Estamos haciendo una simulación del sorteo. Mira, dice la gente, de momento la mejor eliminatoria sería la primera, PSG-Real Sociedad. Bueno. Sí, seguimos. Venga, si la gente lo estará viendo ya, joder. A ver, siguiente bola. Venga, siguiente bola. Copenhague. Ahí, ahí, ahí. Real Madrid. No sabía, tío. Es que va a salir el lunes, coño. Ojo, no estoy diciendo que Madrid ha tenido suerte con los sorteos siempre. Y que no es verdad. El Madrid muchas veces... Ojo, que el Madrid un año eliminó al PSG. Sí, el año pasado Liverpool. Vamos, es que va a salir, tío. Es que no lo va a salir. El año pasado fue Liverpool-Real Madrid. Que lo conté el otro día, que estaba yo solo. Que con ese... Ese partido, Liverpool-Real Madrid, fue una de las pruebas para entrar en el mundo. Maddini, que tuvo que enviar un vídeo de Liverpool-Real Madrid. Decid que está mañado. Os prometo que no está mañado. Luego lo voy a poner y decir que no está mañado, coño. No está mañado. Bueno, aquí daría 10-90. 10-90, Real Madrid. Siempre hay que darle un porcentaje a uno. No, 0-100 no. 0-100 no se puede dar nunca. Pero 10-90, sí, 10-90. Un equipo danés. Efectivamente, el equipo danés. El Odense eliminó al Madrid en los 90, sí. Sí, sí. Lasun dice, cuidado, no te pase lo mismo que con... ¿Es que ponemos esto luego en el momento histórico? ¿Ponemos esto? A ver, vale. Vale. Siguiente bola. Venga. Leipzig. Leipzig-Barça, ya veréis. Barça. Lo veo venir. Ahí está. ¿Lo ves? Este es jodido, ¿eh? Este es jodido, este es jodido. Leipzig es un muy buen equipo, ¿eh? Tiene muy buenos jugadores. Ya está recuperado Dani Olmo. Jugadores como Penda, buenos laterales, buenos centrocampistas. Un gran técnico como el Marco Rose. Yo creo que es el tapado de esta Champions ahora mismo. Tapado entre comillas, ¿eh? Pero daría al Barça 45-55, daría al Barça. Pero no más, ¿eh? De verdad que no más. 45-55. Mira, Coca-Carles está de acuerdo conmigo. Correcto. 45-55 le daría. Calero, 40-60. Inexistente que llega y participa ya 35-65. Yo pienso que el lunes va a salir el Leipzig. Es solo un venazo. Bueno. Y ya lo que queda es... Ah, no, quedan dos. Quedan dos, quedan dos. Ah, que ya por coincidir en Lazio y Atlético en el grupo, tenía que ser un Lazio-Arsenal. Lazio-Arsenal y PSU-Atlético. Hombre, a ver, si este es el sorteo, si este es el sorteo, que por cierto, voy a sacar una foto aquí. Mira, y José María que dice, bienvenido a Twitch. Se acaban de enterar ahora de que estamos en Twitch. Uno de tantos. Muchísimas gracias, José María. Zit. Espera, que voy a poner aquí el este, sacar una foto de esto mientras. A ver, si esto fuera así, yo creo que el Arsenal muy favorito le daría 25-75, más o menos. Y PSU-Atlético de Madrid, 30-70 Atlético de Madrid. Mira, Ibanavi, que nos acaba de seguir también, dice, ahora mismo no se elimina a cualquiera, refiriéndose al Barça. ¿Hay alguna eliminatoria en la que el Barça podría ir tranquilo? Como solía decir Laporta. Oye, por cierto, esto luego lo subimos, tío. Esto lo cortamos y lo subimos a YouTube, ¿vale? Vale, perfecto. Hicimos el sorteo de la semana que nos rimos un poco todos. Claro. A ver, si esto fuera verdad, yo creo que la Real se iría por el aire. Sí. Como dice el bueno de Santi Cañezares, que lo dice siempre. Correcto. Sería por el aire el Oporto, el Nápoles, el Dortmund, el Copenhague, el Leipzig, la Lazio y el PSV. O sea, que allá tendríamos tres españoles en cuartos. Si esto fuera real, que es prácticamente imposible que esto sea real. ¿Y qué sorteo tendría que tener el Barça para poder viajar tritranquilo? ¿O no hay ningún enfrentamiento que el Barça ahora mismo...? Hombre, el Copenhague, coño. O sea, si el Barça no elimina al Copenhague, joder. A dos partidos, segundo partido en Barcelona. Es que puede ser que allí tengas un mal día y hasta pierdas, pero no, hombre. Yo creo que el Barça, Copenhague, Lazio y PSV yo creo que serían muy favoritos. Los demás ya no tanto, ¿eh? Los demás ya no tanto. Bueno, el Oporto no puede jugar, ni con el Nápoles, ni con el Inter. Es que hay mucho nivel aquí, ¿eh? Hay mucho nivel aquí. ¿Hace cuánto no juega cuartos el Barça? Pregunta Tudillo. Pues desde el 2-8, ¿no? ¿Hace cuánto no juega cuartos el Barça? Desde... Pues sí, por ahí. Por ahí. No sé si algo más, pero por ahí desde luego, sí. ¿Porque el Barça-PSG fue octavos? El Barça-PSG fue... Que mete el golazo Messi, pero cae en 1-4. Octavos. Fue octavos. Fue octavos, sí. Fue octavos aquello. Y sí, fue octavos. Y cuando elimina al PSG, con la remontada histórica, era octavos. Y luego la Juve le eliminó en cuartos, me acuerdo. Que luego la Juve le elimina al Ajax. Fue seis años. Es que, cabrón, son tantos años, yo creo que fue así. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿os ha gustado el sorteo? Ha molado esto, ¿no? Ha molado, ha molado. ¡Suscríbete al canal!